¡Suscríbete al canal! 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 2.5 un trepe bien 2.4 2 segundos vamos 1.9 casi la cago 1.8 1.9 1.3 madre mía vamos aquí ya incluso no 8 de décimos 8 de décimos Joder, tío, de verdad, eh No gira, no frena, es joputa, tío Vamos, vamos Primero, de última a primero Buena, Paketovic Espérate que me mato, espérate que me mato No me voy a emocionar Bueno, ahora baja el ritmo, tío Qué susto de me, tío, chaval Hay un retrovisor que veo el coche pegadísimo Y otro separado Pues el que... El que lo veo pegadísimo pensé que me daba, chaval Me acojoné Yo no sé qué retrovisor es eso Yo no tengo, tío, vale Joder, el que pones tú, el virtual ese Ese, ese lo veo el coche lejos Pero el del coche Ese lo veo súper pegado ¿Qué hace es eso, tío? ¿Qué hace es esto, tío? No seライ, no, va a mí No, 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 no Yo creo que no entiendo muy bien lo del tiempo tío, cuando es décima, cuando es segundo, no entiendo tío, te sale solo un número, a ver te salen tres números arriba, por ejemplo uno, punto, lo que sea es un segundo y décimo, ahí me pone más 109, más 15, más 20, 20 serán 200, 0,5 serán 500, pero es que no es normal, porque antes estaba en 1,15 y bajé un segundo y medio y me puso unos 7 tío, por eso no lo entiendo, y ahora vamos perdiendo un 87, que sería un segundo 87, pues sería un segundo, ocho décimas y 7 minutos. Sí, vale, se bubearía a salir de vos, ahora sí que está bien. Bueno, jodas, ya bajando la de Dios y la perdí por ser el loco. Cago en tu puta madre, gilipollas, ya escucho algo por ahí. Sale de vos, incorpora lo loco tío. Uff, menuda hostia, voy a llarando. Off track. Vamos, me cago en todo. Primera carrera, primera victoria. Primera carrera del día. Vamos, me cago en todo. Ahora, vamos, me cago en todo. Mira, a ver, si yo bajo el coche, frenar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy grabando la carrera que lo defiende Nada, tío, es que estoy un chayo velando, tío Se pilló el estipado y... No sale de aquí el cabrón ahora, eh Se ve jugándolo a fuego ¿Cuál y ocho minutos? Hostia, esto es distinto a eso ¿Cuánto durará la carrera? 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 Vaya manera peculiar de bajar marchas, eh Tiene embragar Pero frena mejor el coche, tío ¿Dijiste algo, Nacho? ¿Cuánto durará la carrera? ¿Cuánto durará la carrera? Tiene que cambiar los cascos, Nacho ¿Los cascos? Sí, a no ser que fueses tú Que soltaste los cascos tuyos Y pegó un zumbido o algo ¿Ahora será que me desmute, eh? No sé No sé, yo sentí ahí una hostia en los... En los cascos, tío Que hasta frené, chaval En recta frené Inconscientemente ¡Victoria! Magnífica victoria Ya te digo, desde último a primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!